Miren lo que encontraron en otra playa del Golfo de California. 54 delfines quedaron varados en la zona conocida como Salinita, San José de Nepomuceno, en la costa cercana al puerto de Pichilingue, en La Paz, Baja California Sur. Se encontraron 54 delfines, delfines, delfinos delfis. Es delfín común de rostro corto. Sí, ya hicimos el conteo, son 21 ejemplares muertos y el resto se logró salvar. Integrantes de la red de atención a avaramientos de mamíferos marinos y de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente acudieron a la zona donde lograron rescatar a 33 ejemplares. El resto fue trasladado a la bahía para realizar la necropsia. Los animales que se regresaron al mar se regresaron porque vimos que tenían condiciones de fuerza y respondían al estímulo, al ser tocados. En el rescate participaron voluntariamente jóvenes estudiantes de ciencias marinas. Pues poder ayudar un poco a la naturaleza después de tanto daño que le hemos hecho y pues nunca se puede salvar a todos. Según especialistas de la Profepa, el grupo de delfines fue atacado por delfines de la especie nariz de botella, lo cual motivó el varamiento. Personal de la Unidad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur realizará los estudios forenses de dos ejemplares para determinar la causa de muerte de los 21 delfines. Con imágenes de Diego Soto, Armando Figaredo, Noticieros Televisa.